Lectura del primer libro de los reyes. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a presentarte a Ahab y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo, sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor, sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Elías añadió, vuelve a hacerlo siete veces. La séptima vez el servidor dijo, se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo, ve a decir a Ahab, enganche al carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. A la distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Canaá de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, hoy que tenemos esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Recuerde que del Carmen es por el Monte Carmelo, el lugar donde Elías circundaba y donde Elías recibía y manifestaba muchas de las historias bíblicas, donde Él, como el gran profeta, marcó su hito, marcó su pasar, marcó sus profecías en lugar del Monte Carmelo. Por eso es que representa este lugar que se puede ver como monte, como un lugar de oración, como un lugar de la presencia de Dios, como un lugar donde se manifiesta Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida? Manifestarse. Y mire, María tenía claro de que Jesús tenía que manifestarse al mundo. Y no como algo, como si fuera un mago, donde la gente venga y aplauda su magia, sino como el Hijo de Dios, como aquel que fue anunciado. Y es por eso que el primer milagro en el Evangelio de San Juan viene por la intercesión santa de nuestra Madre. viene por nuestra intercesión santa y la actitud directa, perseverante. Recuerde, María aceptó la maternidad confrontando todo lo que se le podía venir encima. Ella era una mujer que decía sí y era así y tenía que cumplirse. Por eso es que le dijo sí a Dios. Y aquí hace lo mismo. Falta vino y aunque Jesús no estaba interesado en que faltaba vino, ella, falta vino, así que hagan lo que Él les diga directamente. Queridos hermanos, así era el profeta Elías. Era un profeta decidido, radical. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que aunque la situación pareciera que Dios no va a ser un signo en nuestra vida o un milagro en nuestra vida, nosotros sabemos que tenemos que ser radicales hasta en nuestra oración. María nos enseña esa confianza radical de saber que aunque Jesús parece que no está de acuerdo con hacer el milagro, insistamos, insistamos. Y el vino, recuerde que el vino simboliza la alegría, pero para nosotros los cristianos católicos simboliza la sangre de Cristo. Así que eso estaba en tinajas de purificación. El vino es renovar nuestro amor en Cristo, purificar nuestro corazón en Cristo. Así que María sabe que necesitamos embriagarnos de la sangre de Cristo para seguir caminando decididos en su verdad. María misma nos enseña a perseverar en nuestra oración y en nuestro clamor a Dios. María misma nos enseña a pedir y no cambiar nuestro pedido, no dar vuelta a nuestro pedido, no porque sea caprichosa. Cuidado, en la Biblia en ningún momento se ve una María caprichosa, sino que todo lo que ella hace tiene un fin y un propósito grande. Así que cuando nosotros entendemos que lo que le pedimos al Señor es para un propósito grande y hacia eso apuntamos, no tenemos que cambiar nuestra oración. el Señor la va a hacer. Hagan lo que Él les día. Amén.